hola chicas bienvenidas a un 7 días 7 looks y bienvenidas al canal os saludo desde santi petri nos hemos venido de vacaciones y decidido grabar un vídeo de 7 días 7 looks todavía no he acabado de arreglarme estaba preparando un vídeo real para instagram y os enseño el look mi idea para el vídeo es no sólo enseñaros aquí en el hemos cogido una casita es como un bungalow vale es que no voy a hacer blog creo que lo dije en el anterior vídeo que antes de venir me lo he dejado preparado mi idea es por sacar los looks que dan y me graben para que los veáis bien pero no hacer blog entero por instagram sí que estaré subiendo más cosas y os voy a enseñar este vestido y ya me lo habéis visto en el hall que he subido es de mango de nueva temporada lo podéis poner con cinto y en esta ocasión lo dejado suelto hace muchísimo muchísimo calor y estoy hablando con la interna del iphone espero que se vea bien me falta todavía en joyarme y en los pies me he puesto sandalias de mango también de nueva temporada en un ril que os saqué había puesto este vestido con el cinturón que te voy a mover más aquí ahí lo veis bien así que voy a acabar de joyarme bueno ya estoy aquí en joyada me he puesto hasta el bolso y al final he decidido ponerme estos pendientes de mango que ya me habéis visto por el canal que son de nueva temporada las joyas me he puesto el reloj de siempre que me ha salido su pero bueno esta marca vale no es colaboración y nada de nada este es de aristocracy esto ya los he dicho estos son de vesica que lo llevo siempre y este también es de vesica y el bolsito me he puesto este de rafia buenísimo ya os enseñaré el otro bolso que me he traído que me encanta a ver si entro no se me ve entera y a ver si dania se anima porque va guapísimo y y hola chicas ya estamos al segundo día de este 7 días 7 looks y os voy a enseñar lo que me he puesto hoy os he grabado un reel por si lo queréis ver completo pero bueno por aquí lo vais a tener igual a la igualmente me he puesto este top cortito de mango que lo tenéis en mango outlet vale yo lo compré en temporada pero ahora está en mango outlet la falda es de máximo duty de rebajas pero me queda grande y como no me ha dado tiempo a arreglarla pues le he puesto este cinturón porque si no como veis me queda grande pero es que la falda es preciosa si podéis haceros con ella y mirar qué bonita es aquí no entro ahora os muevo y os enseño luego le he puesto como no quiero que se vea la parte de atrás y creo que queda muy chulo ponerle una camisa así rollo más bojo vale abierta le he puesto esta camisa de lino de mango de hace temporadas pero bueno tenéis parecidas luego me he puesto esta pulsera de arena roja el reloj que no sé si me convence la verdad lo añade como más informal pero bueno el collar de vesica del tamaño mediano y esta preciosidad de pendientes que creo que con este pelo que me he hecho le dan todo el rollo así muy chulo que son de murona que tenéis un código descuento que se llama alba pombo para un 25 si no me confundo bueno un 3 no sé bueno os lo dejo por aquí que me encantan también los tenéis con esto en plata para aquellas que seáis del team plata que también estuve a punto de pedirme ese por cierto hoy he ido súper poco a la y ya me he quedado la marca bueno y ahora sí me voy a poner este bolso los zapatos también son de nueva temporada os voy a dejar por aquí el reel que grabé que yo creo que me vais a ver mejor de cuerpo entero los zapatos también son de zara de una temporada y son súper cómodas así que nada nos vamos a cenar a un sitio que creo que va a estar hola chicas feliz sábado se me había pasado por completo grabados el look de hoy vamos a salir un ratito entonces me he puesto un poco más de fiesta luego me hace dani unos clips y os lo enseño llevo este top de crochet de mango outlet luego la faldita esa faldita vaquera de strivarius las sandalias bueno os enseño el bolso nuevo que es de máximo último es el mini es el pequeñito y de zapatos me he puesto estas que las estreno hoy que son de mango de nueva temporada que me parecen muy bonitas y luego de joyas llevo estos pendientes que son de murona que son súper bonitos y en el otro brazo llevo un brazalete y ya está y me recogió el pelo y me he hecho este maquillaje que me encanta qué os parece luego es insecto y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, el bolsito es de máximo útil en la temporada, es el tamaño mini, es el tamaño pequeño Y de joyas me he puesto un montón de estas, pero a mi me gustan mucho llevar pulseras Arena roja, arena roja, esta que es imitación a un avant clip El reloj de siempre, anillo de vesica, collar de vesica y estos tenientes que ya me los puse ayer que me encantaron Que son de Murona, que tenéis código de descuento que se llama Alba Pombo Y gafas, y ahora hemos visto una puesta de sol que os voy a dejar unos clips preciosos Y nos vamos a cenar en un sitio muy guapo Y nada, este es mi look de hoy Hola chicas, feliz lunes, hoy no se me ha olvidado grabar el clip Hoy no vamos a ir a cenar, pero bueno, de todas maneras vamos a ir a ver la puesta de sol a un sitio que se llama Atenas Playa Que por cierto, todos los sitios que estamos viendo, os los estoy dejando etiquetados en mi Instagram Aunque os dejo por aquí, que por cierto, me he estado dando cuenta que es que no entro entera Entonces también os voy a dejar por aquí clips de cuerpo entero para que lo veáis Y bueno, tengo pensado recogerme en una coletita baja, así Bueno, ahora os enseño un poco el look, hoy ha hecho un calor infernal O sea, de hecho, ahora son las 8 y media Y hace un calor, o sea, terrible Me he puesto esos pendientes que no os puedo decir de dónde son Porque, bueno, sí os puedo decir, ¿no? Porque es una tienda local de León Y los compré ahí, que no sé cómo se llaman, están en la Plaza de la Inmaculada Pues algunas de León Los cogí ahí La verdad es que son bastante plastiqueros Pero bueno, yo creo que le iban a este look Este vestido de lino es de Zara Ya me lo habéis visto subir un reel También os lo he enseñado por aquí, por el canal En un haul Y lo he combinado con un brazalete Luego le he puesto las sandalias negras que he traído Que son las de tipo chancla Y el bolso Vamos a repetir otra vez con este bolsito Me voy a poner la goma Hace tanto calor que creo que lo mejor es el pelo recogido O sea, es que me estoy muriendo Yo que soy del norte Me he dado cuenta que prefiero el calor del norte Prefiero el calor del norte, o sea, es más gestionable Este calor es terrorífico Por lo menos en el norte, o sea Es raro que pasemos de los 30 y muchos Pero además es que con esta humedad No sé cómo explicaros O sea, es un calor terrible Hoy por la tarde no puedo tomar ni el sol Porque es que es imposible estar al sol Para mí es demasiado Entonces, pues el moreno que estoy diciendo es mío Y es de tomar el sol dos horas al día Así que ni tan mal va a ser blanco folio Ah, por cierto Le he puesto este cinto Que es de Estribar Y se hace un montón No sé cuántos años tiene Bueno chicas Último día en Santipetri Os voy a enseñar el look que me he puesto Para ir a comer Porque la idea del día de hoy ha sido Yo tomar un poquito el sol fuera Luego por la tarde haremos las maletas Dejarlo todo preparado Tomaré algo de sol aquí Entonces no vamos a salir a cenar A ningún sitio Hemos salido bastante estas vacaciones Mucho más que cuando fuimos a Marbella Yo recomiendo muchísimo Santipetri A mí me gusta mucho Ya habíamos estado hace dos años Y es como que ha mejorado aún más Como que tiene más sitios para salir Hay más ambiente También es verdad que cuando fuimos Fue finales de agosto Principios de septiembre Y se nota que al final Había como menos gente y tal Pero bueno, os voy a enseñar Me he puesto este top Que ya me lo puse No sé si fue el primer día O así Pero con una sobrecamisa Os voy a enseñar las joyas Y luego ya os enseño La falda que me he puesto Luego creo que os voy a poner así Porque creo que se ven mejor los vídeos Las joyas que me he puesto He puesto esta combinación Que este es de vesica Que es el de baño mediano Que es el que me he traído Que ya me lo habéis visto Este collarcito Que es de arena roja Que lleva Como la cruz Y una virgen Así creo que es bonito Luego de pendientes He puesto estos de morena Porque me están encantando La verdad Hace muchísimo calor Me he quejado del calor Muchísimo estas vacaciones Las dos de arena roja también Y luego me he puesto Las sandalias Bueno Las zapatillas De falda de nueva temporada Que son estas Son súper súper cómodas La verdad No me han hecho nada de daño Lo único igual Aquí al principio Como la tira Pero al ser O sea Son súper flexibles Súper blanditas Son de serraje Me parece Porque antes Me parece que no son Y vamos Recomendadísimas Muy cómodas Después la falda Que llevo puesta Es de Massimo Dutti De nueva temporada Que es así como Con mucho volumen Y el bolsito El de rafia